Izuku el rompecorazones. Cat 3 Pofizuku hola queridos lectores, me presento soy Izuku Miroriya o mejor conocido como Deku. Hace unos días comencé con un propósito, es vengarme de aquel tipo y de las chicas que dañaron a mis amigos pero para eso necesitaba quitarle sus elementos. Pesados, Mirko, Metros Lady, Ryukyu y Midnigth. Fue fácil separar a Rumi de aquel tipo, no fue difícil, vi a Treveste Rumi y vi que le faltaba amor, algo que ese tipo no le dio. Ahora Rumi parece una tierna conejita. Pero volviendo a lo principal Rumi, obedició mis reglas y me ayudó a separar a las tres restantes, de aquel sujeto. Se los contaría pero porque no lo ven ustedes mismos. Fin del Pof. Ahora mismo estaba Rumi con la heroína Ryukyu. Ryukyu. Oye Usagi Yama, ¿por qué no has venido con el amo? Últimamente has faltado y ha estado muy molesto por eso que ha sido muy rudo. Rumi. Eso parece por eso tienes el ojo morado, pero contestando a tu pregunta, he tenido flojera. Ryukyu. ¿Se me nota tanto el ojo morado? Pensé que el maquillaje haría que no se notara. Rumi. Pues se nota un poco si tienes buen ojo, por cierto un amigo me invitó a comer ¿quieres venir? Ryukyu. Un amigo. Pensé que no tenías amigos por tu actitud. Rumi. Oye eso no es cierto, tengo a Aux, a ti y a mi otro amigo. Ryukyu. Así que solo tienes tres, sabes me diste algo de pena así que te acompañaré. Rumi. Sonríe. Perfecto, entonces vamos, la empuja hacia la dirección del restaurante. Rumi y Ryukyu llegaron a una restaurante pequeño, donde Izuku las estaba esperando. Izuku. Hola chicas, que bueno que vinieron. Rumi. Perdón si te hicimos esperar, por cierto él es mi amigo, Deku Ryukyu, Ryukyu Deku. Izuku. Hola heroína Ryukyu, es un gusto verla de nuevo. Ryukyu. Saluda de forma educada, es un gusto Deku, no te había visto desde la misión con Oberaul, pero veo que has crecido demasiado. Izuku. Es verdad por cierto tengo que admitir que hoy se ve muy linda. Ryukyu. Se sonrojo levemente oh. Muchas gracias, vaya me tomo por sorpresa. Y en ese punto dio marcha el plan de Izuku. Por una llamada del trabajo Rumi se tuvo que ir, dejando solos a un Zuku y Ryukyu. Durante el transcurso del día Izuku hizo sentir bien a Ryukyu, tanto que se le olvidó que tenía que ver a su amo. Izuku la llevó al parque donde había una pequeña representación de algunos héroes profesionales, entre ellos Shoto, Fargun, Rule, y ellos mismos, en el camino vieron una máquina con una gran, que tenía una pequeña corana brillante, esto llamó la atención de la heroína dragón. Izuku se dio cuenta y se ofreció a sacarla. Iban quince intentos e Izuku no podía, Ryukyu río por la desesperación que mostraba el joven peliverde, le daba ternura que se esforzara tanto por ella. Al final Izuku logró sacarla después de cinco intentos más. Ryukyu agradeció el gesto del peliverde y su corazón empezó a latir levemente. En medio del camino se encontraron con un niño perdido que no dejaba de llorar. Al parecer se perdió y no encontraba a sus papás. Izuku lo calmó fácilmente, sin duda sabía tratar con niños y al parecer los niños sentían que con él podían estar seguros. Al final encontraron a los padres del niño, y los padres dijeron que formaban linda pareja. No somos pareja, solo somos compañeros de trabajo, dijo Izuku normalmente. Por otro lado Ryukyu se ponía más nerviosa, este día la estaba poniendo en situaciones con el peliverde muy... vergonzosas, lo que a ella le opina nerviosa y en cambio a Izuku no. Oye héroe Deku, ¿a ti no te avergüenza que nos confundan como pareja? Por alguna razón sin pensar Ryukyu pregunto. MMM bueno la verdad es que no, yo sé muy bien que no tiene interés muy y eso no me preocupa pero tengo que decir que sería muy afortunado de tener una pareja como usted, dijo el peliverde. Ahora el corazón de Ryukyu estaba latiendo con más ferocidad, desde que empezó esa relación ya no escuchaba palabras dulces, ya todo era insultos y órdenes. Izuku. Bueno creo que esta es su departamento, me despido heroína. Ryukyu, me agrado pasar tiempo con usted Ed. Izuku se despide cordialmente de la heroína y da media vuelta para irse de aquel lugar. Oye no quisieras pasar por una copa de vino, dijo la Ryukyu, por alguna razón quería seguir estando al lado del peliverde. Claro me encantaría, respondió con una sonrisa Izuku. Ryukyu y Izuku subieron al departamento de Ryukyu. Ryukyu e Izuku tomaron la copa de vino y tuvieron una pequeña charla, donde compartían anécdotas que tenían como héroes. Después de un rato, el alcohol empezó a surtir efecto, ambos estaban algo ebrios y ellos se empezaron a acercar lentamente, el alcohol hizo lo suyo y Ryukyu besó al peliverde. El beso solo duró unos segundos, pues Ryukyu empezó a darse cuenta lo que hacía, rápidamente se dio cuenta de lo que hacía y empujó a Izuku. Ryukyu. Deku yo, lo siento pero. Izuku. Tienes miedo verdad, Ryukyu quedó impactada por el comentario. Del peliverde, lo puedo ver en tus ojos, heroína Ryukyu sabe desde hace unas horas no del ojo morado que tenía. Izuku. Se acercó a ella y la tomó de las manos, yo sé que no es un golpe de un villano, porque si fuera el caso no usaría maquillaje, heroína déjeme ayudarla, yo puedo ayudarla, yo puedo curar esas heridas que aquel ha hecho, con un futuro juntos. El corazón de Ryukyu latió a una velocidad impresionante, Izuku la había hecho sonrojar y lo que ella apenas pudo hacer fue abrazarlo. Tranquila, ya estás segura en mis brazos, dijo el peliverde. Después de eso Izuku retiró el maquillaje de la heroína dragona, y le dio un mejor tratamiento para que deshinchara, para que Ryukyu se sintiera mejor. Izuku prendió la radio, sintono una estación vieja y bailó con Ryukyu un baile lento. Después de aquellos acontecimientos Ryukyu fue informada de todo y ella aceptó. Las palabras que le decían Izuku las sentía auténticas y ella creía en ellas. Ahora con dos heroínas fuera del camino, atraer a los otras fue demasiado fácil. Ryukyu y Rumi planearon el plan perfecto para unir a Metros Lady. Ambas heroínas la invitaron a un bar y sabiendo cómo era ella, sería fácil de unirla. Izuku aprobó el plan de ambas pero una excepción la última parte, el tener relaciones con una chica borracha está mal. Así la última parte quedaba en manos de Izuku. El plan lo llevaron a cabo, MT Lady aceptó y el demás plan funcionó. Izuku tropezó torpemente con ella, para encontrarse accidentalmente, lo cual, funcionó. Metros Lady platicó con el héroe Deku y resultó que se llevaron bien, como ella necesitaba información de él para su sección de chismes, lo llevó a su casa para conversar en privado. Lo que ella no esperaba es que el alcohol y sus hormonas la iban a traicionar, y al llegar a su casa llevó rápidamente al peliverde a su cama. Izuku la detuvo y se separó de ella. Metros Lady es una chica hermosa pero está borracha y no creo que esté bien hacerlo, dijo el peliverde. Tonterías, estoy bien, yo, la heroína MT Lady quedó dormida. Izuku se retiró de la habitación, no sin antes arroparla. A la mañana siguiente Izuku le explicó todo a MT Lady, la cual quedó conmovida y confundida. ¿Tenía la opción de no hacerlo? La verdad cuando estaba con aquel tipo, era un sí o sí, ella tenía que estar a la hora y fecha indicada para satisfacer a su amo. Ella a diferencia de las otras chicas, no disfrutaba tanto, era una rehén de sus hormonas, sus hormonas siempre la traicionaban y cada vez que veía el aparato de su amo, sus hormonas actuaban. Ahora que MT Lady o mejor la amada Yu, estaba consciente y ya no estaba bajo los efectos del alcohol, Izuku le propuso que podrían tener sexo, Yu se impresionó y avergonzó por la pregunta tan de repente, pero por alguna razón dijo sí. Al parecer una voz en su cabeza le dijo hazlo. Yu lo hizo y esto provocó que sus hormonas solo estuvieran enfocadas en una persona en Izuku. Ahora ella solo pensaba en él y era su nuevo amo, lo cual a Izuku no le gustó que lo llamaran así, él es su pareja o si también querían podrían llamarlo por su nombre Izuku. Ya con tres de su lado, fue más sencillo pues Yu citó a Midnita su casa y ella misma bajó el pantalón de Izuku enfrente de ella. Izuku. Y Yu este era gran plan. Yu. Si funcionó, mira como te ve Kayama, es más grande que de aquel tipo. No es así Kayama, esta cosa es fabulosa y podrás tenerla si dejas a aquel tipo y te unes a nosotros. Nemuri. Eh. Yu. Lo tomaré con un sí. Y así fue como Izuku con astucia, amor, respeto y su amigo logró desproteger a aquel tipo, ya no había quien le ocasionara problema para torturarlo. Ahora el siguiente objetivo.